Hermanas, el tan esperado recuento de los daños, como dijera mi comadre Gloria Trevi Oh no, 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 en el recuento de los daños, del holocausto de tu amor No sé cuánto va a durar este video, tal vez lo divida en dos partes Pero estamos finalizando este gran 2020 Hermanas, este año, Cristo Rey, Cristo Rey, hay que elevar los rezos Hasta el aire se me fue, señor productor, de lo difícil que ha sido este año para todos Everybody en el mundo la pasamos mal, la pandemia nos agarró de la peluca Pero fue un año que hubo mucho chisme dentro del mundo del K-Pop Que si canceladas, que si debuts, que si embarazos, que si bodas El día de hoy estamos aquí, señor productor, para echar una mirada hacia el pasado de este 2020 Y recordar aquellos momentos dentro del K-Pop Que nos volaron la peluca, que nos hicieron berrear, que nos hicieron reír Y por qué no, que nos dejaron el t*** así, como flor, comadre Espero que ya tengas tu té, espero que ya tengas tu agua, tu refresco Y si tú eres muy fina, pues tu copa de vino, tu copa de champán Y si tú eres de colonia pobre como yo, pues tu sidra copa de oro Hermana, para brindar por este fin de año 2020 Y que el 2021, pues apiade de nosotros y no nos agarre de la peluca Y nos ande arrastrando, porque mira Lo que voy a hacer es que les voy a ir hablando de cada uno de los videos que grabé Ya tengo aquí la pantalla del canal y voy viendo las miniaturas Lo bueno, comadres, es que yo siempre en la miniatura pongo de lo que voy a hablar Entonces, no nos va a costar mucho trabajo en este video hacer una remembranza Recuerdo que te puedes suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción Comadre, y no seas culera, si te sale algún anuncio en este video No lo quites, velo completo porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos Con el gran chisme coreano Aprovechando, anuncio super rápido Por favor, no sean culeras, vayan a descargar Traductor U Que me ha estado patrocinando durante este año aquí en la caja de descripción Les voy a dejar el link para que descarguen totalmente gratis Traductor U Está disponible para Android y para iOS Es un traductor que te va a ayudar a traducir fotografías, videos, videojuegos La red social, el bonito documento para hacer su tarea Así que comadres, échenme la mano descargando este traductor desde el link Que les voy a dejar acá abajo en la caja de descripción Para que mis comadres de Traductor U el próximo año sigan patrocinando este gran canal Ustedes lo que van a hacer es ayudarme a contar cuantos videos subí este año al canal Por ahí creo que hay como 3 o 4 videos que están privados ya Que los bajé del canal Porque, pues hermanas Oigan, por cierto, durante este 2020 también logramos llegar a los 400 mil suscriptores Somos 410 mil 824 suscriptores, hermanas A cada uno de ustedes les mando un beso en el ojo y en el cachete Donde ustedes lo quieran De verdad que estoy muy agradecido con todos ustedes por estar apoyando el canal Las vistas no están tan buenas que digamos en los últimos meses Pero agradezco que siga habiendo gente que le guste el contenido Que les guste lo que estoy subiendo Porque, hermanas, aguantar a esta vieja en el internet es cosa seria Yo también este año dije Ay no, a ver en qué momento del año me cancelan estas viejas Porque como este año estuvo muy de moda el cancelar a la gente Yo andaba rezando a todos los santos coreanos Le prendí su veladora a todos los idols de K-Pop Para que, pues, no me fueran a cancelar este año, comadres El primer video subido de chisme coreano fue el día 3 de enero de 2020 Y les hice un video acerca de la noticia que habían revelado Los medios de comunicación allá en Corea De la relación que existe entre G-Chul y Momo Que por cierto, esa parejita sigue, comadres Y ha recibido, mi pobre comadre chula, una cantidad de hate Hasta que él dijo, basta Basta del hate, basta de los comentarios negativos Y hace un par de meses empezó toda una serie de acciones En contra de los comentarios maliciosos Él ya metió demandas y ha estado vigilando todos los comentarios De hecho, hubo un antifan que le pedía clemencia a mi comadre Por favor, G-Chul, no me metas al bote No me demandes, por favor, porque yo no tengo ese dineral Y mi comadre chula dijo, pues, mi hijita Eso lo hubieras pensado antes de tirar todo el hate Que me echaste a través del internet Entonces, pero la gran mayoría del hate Que ha recibido este año G-Chul Ha sido justamente porque durante inicios de este año Se reveló su relación con Momo Una integrante de mis comadres de Twice Esta noticia se reveló justamente Durante los primeros días de 2020 Entre el primero de enero de 2020 En horario de Corea Y finales de 2019 De este lado del mundo La comadre dispatch Muy perra esa señora Sacó esta notición Y entonces todo el mundo se volvió loco Yo no hice video inmediatamente Porque pues cena de fin de año, comadres En este video justamente hablé De lo que los internautas opinaban acerca de esta relación Seguramente hablé de la diferencia de edad Que ha sido la principal crítica Que no solamente los internautas coreanos Sino también el público internacional Ha hecho referencia a la diferencia de edad Que hay entre Momo Y que hay entre G-Chul Y que han querido cancelar a G-Chul Aquí la miniatura Le puse esto Dijeron en Corea del Sur de su relación Traen los escándalos del pasado de G-Chul ¡Ahhh! Estaban justamente hablando De todos los escándalos En los que G-Chul se ha visto involucrado Porque G-Chul ha sido de estos idols Que no se ha dejado de la opinión pública Que siempre ha respondido A los ataques de los internautas Y del público coreano Y eso a mis comadres coreanas Les pica la cresta Les pica el calzón Entonces ellas muy enojadas Y siempre se han quejado De esta actitud rebelde Soberbia de G-Chul Pero G-Chul es soberbio No tiene nada Siempre ha defendido muy bien Su posición dentro del mundo Del entretenimiento Y también se habló mucho Acerca de los escándalos De su orientación sexual Pero pues miren La Momo y G-Chul Hasta ahorita siguen siendo Una de las parejas Más sólidas del K-Pop Se han visto Ahí envueltos En grandes controversias Dentro de Twitter Principalmente Que es donde el público Este año fue El año del K-Pop En Twitter Todo mundo Todo el chisme Pasó en Twitter Unas cosas que Hermanas Ni eran ciertas Pero todo pasó En la Twitter Y de ahí Subí video Hasta el día 6 de enero de 2020 Y el video se llamó Canciones de K-Pop Que cumplen 10 años En 2020 Y puse en la miniatura A mis comadres De generación de niñas En su video O Y puse también En la miniatura A SS501 No recuerdo Cual fue la canción De SS501 Que puse ahí Pero si recuerdo Que puse La canción De Miss A Y puse canciones De CM Blue Puse canciones De Super Junior Puse canciones De Yu Kiss Me parece No recuerdo Muy bien Ese video También hablé Acerca de la disolución De SS501 Porque En la miniatura Puse El peor año De SS501 Que fue En el 2010 Comadres Este video Oigan Este video Tiene bien poquitas Vistas Nada más Tiene 44 mil Vistas Vayan a verlo No sean culeras Si ustedes quieren Que yo haga Nuevamente Este top De canciones Que en 2021 Cumplen 10 años Díganme aquí abajo En los comentarios Y se los hago Para las primeras semanas De Enero De ahí Subí video Al otro día Luego luego Porque seguramente Este chisme Estaba ¡Ay! Ya vi de que hablé Hermanas Hablé Del triste Y feo Final de X1 Así le puse En la Título En la En la miniatura Y en el título Puse Esto pasa Con La miniatura Dice No pudo Soportar Y terminó Llorando No recuerdo Que hablé Ahí de Parching La verdad Es que No me acuerdo Que Si recuerdo Que Parching Lloró Pero No me acuerdo Por qué Y ahí Les hablé De lo que Se había informado Acerca de X1 De Cómo fue Que terminó Este grupo Oigan Qué gatada Le hicieron A mis comadres De X1 Estas viejas Porque Acuérdense Que para Estas fechas Todo el pedo De Produce 101 Y de La controversia En la que Estaban involucrados Los productores De Produce 101 Las cuatro Temporadas De este Reality show Estaba Latente Comadres La corte Coreana Estaba empezando A decir Oigan Si hubo Manipulación En los votos De la primera Temporada Y también Estamos evaluando La cuarta Temporada Porque aparentemente Sucedió lo mismo Ha habido Manipulación De votos En todas Las temporadas Y entonces Mnet Lo que decidió Hacer fue Disolver X1 Ya ni siquiera Lograron Sacar otra Canción Porque acuérdense Que estaban Preparándose Para su Regreso Mis comadres De X1 Y las comadres De X1 Estaban Preparándose Para regresar A mediados Del mes De enero Pero con toda Esta controversia Tuvieron que Retrasar Su regreso Y aquí Nos estábamos Enterando Que de manera Oficial Las agencias Habían tomado La decisión De finiquitar Este asunto De disolver El grupo Y pues aquí Se rompió Una taza Y cada quien Para su casa Quedé Estaba yo Muy Muy sorprendido En aquel momento Porque acuérdense Que también Se informó Que esta decisión Aparentemente Se había tomado De manera Unilateral Es decir Que no se había Consultado A los integrantes Del grupo Que les avisaron Media hora Antes de que Dieran el comunicado Oficial De la disolución Del grupo Y que la decisión Fue tomada Justamente Por las agencias Que tenían Su idol Dentro de este grupo Y que Si había Un solo voto A favor De que Se terminara El grupo El grupo Se disolvía Es decir Que todas las agencias Tenían que tomar Una decisión Unánime Que si querían Que el grupo Siguiera promocionando Todas las agencias Tenían que estar A favor Y si una sola agencia Estaba en contra Pues el grupo Se disolvía Y creo que hubo Como 7 agencias Que estuvieron A favor De que El grupo Se disolviera Y creo que el resto A favor de que El grupo continuara O algo así La verdad Ya no me acuerdo De eso Luego de ese video Subí otro video Hasta el día 12 de enero Que les hablé Que les hablé Acerca de El caso De Momoland Momoland Sufre Sufre Las consecuencias Dice Y las Y Ah y también Les hablé Del rumor De que decían Que mi comadre Son John Key Y mi comadre Son Heikyo Iban a protagonizar Un nuevo drama Se acuerdan Que durante 2019 A finales De 2019 El tema De su divorcio Nos agarró La peluca Horriblísimo Y luego de anunciar Que se estaban divorciando Salieron un chorro De rumores De que si se habían Puesto el cuerno De que si ya no se querían De que si todo Había sido un negocio Y después Un medio de comunicación De Perú Todavía me acuerdo De donde surgían Todos estos rumores Era un medio De comunicación De Perú Que andaba Muy cizañoso Con mi comadre Son Heikyo Y a cada rato Inventaba rumores Y sacaba notas Sacadas de contexto De Son Heikyo Y de Son Jonki Y una de esas notas Que muchos de ustedes Se creyeron Era de que mis dos comadres Iban a protagonizar Un drama Figúrense ustedes Después de divorciadas A un par de meses De divorciados Que iban a protagonizar Un drama Imagínense Que lo que era Háganme el bendito favor Que digo Si hubiera pasado No tenía nada de malo Porque al final de cuentas Es trabajo Pero ustedes creen Que eso iba a pasar Comadres No me hagan el favor No somos estúpidas Por favor Por el amor de Dios Y luego les hablé También acerca De el caso De Momoland Quiero ver bien El título Para saber De que hablamos En ese caso De Momoland Que creo Creo tener un recuerdo De que era Pero quiero A ver bien Creo que era Acerca De Ah si Fue lo de Daisy Y de Momoland Se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan que Durante inicios De este año Se habló justamente De que mi comadre Daisy Había dado una entrevista Donde Pues acusaba A la agencia De Momoland De que le estaban Cobrando un dinerito Por haber sido Parte de Momoland Y por Por Porque participó En el reality show Se acuerdan De todo eso Que hablamos También hablamos Acerca de que Mis comadres De Momoland Todavía no estaban Generando ganancias Propias Porque estaban Pagando la deuda Que tenían Con la agencia De eso hablamos En ese video Oigan Y ese video También tiene Varia vista Tiene 107 mil Y tantas vistas Oigan Durante Durante los primeros Meses de este año Le fue muy bien Al canal Y de ahí Empezamos a bajar Las vistas Que está pasando No me hagan esto Por favours Luego Hermanas Aquí comienza Lo mero bueno Porque Ay Hermanas El siguiente video Que subí Lo subí El día 13 de enero De 2020 Y en la miniatura Puse a Chen Y a Sungri Y Aquí empezó Todo el pedo De El embarazo De la novia De Chen De que Chen Se nos iba a casar Y aquí Se armó El desvergue Para mi comadre Chen En la miniatura Dice Esto dijo Esto se dijo En Corea De su matrimonio Y puse en la miniatura Corea nos piden Que deje Exo O sea que Chen Dejara Exo Y Bueno De Sungri Puse ya no ir a la cárcel Y es que acuérdense Que también veníamos Siguiendo todo El tema de Sungri De las acusaciones Que había recibido De todo el escándalo En que se involucró Desde hace Dos años Ya comadres Dos años De que se destapó Todo lo de las salas De chats Y hablamos de que Sungri Se había librado De ir a la cárcel Seguramente Seguramente aquí Hablé de eso Y seguramente También aquí Hablé De su servicio Militar Pero Hermanas El tema de Chen Aquí estaba Fresquecito Y yo no me la podía creer ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan Cómo inició Todo ese pedo De Chen Hermanas? Cómo De repente Un día Nos dice Chen ¡Ay! Pues me voy a casar Porque mi novia Está embarazada ¿Qué vamos a hacer? Y todos dijimos ¿Cómo? ¿Cómo crees vieja? No mames Esto no se dice así Se me sube la presión La glucosa Oye Recuerdo que cuando leí eso Dije ¿Cómo? ¿Cómo que me voy a quedar Virgen? Porque ya no me voy a poder Casar con la Chen Mucha gente Quedó muy loca Y el fandom De allá de Corea Las exol coreanas Bueno un grupo De exol coreanas Andaban muy emperrados Mis comadres Como si hubieran comido ¿Qué cosa? Como si hubieran comido Víbora Mis comadres Porque Fúricas Andaban queriendo Cancelar al Chen Que saquenlo de Exo Que se me chitimen Por favor Sácala No puede ser posible Que nos haya mentido Que nos haya visto La cara de estúpida Ay pues si tú tienes La cara de estúpida Hermana Pues allá tú Pero el hombre Tiene derecho de casarse ¿O qué? Quiere casar Que se case Si quiere vivir En unión libre Que vive en unión libre Si quiere tener 10 hijos Como conejo Déjenlo Si tiene el dinero Que los tenga Si los puede mantener Que los tenga Si a ustedes No les están pidiendo Ni un peso Para un chicle Como por qué va Si le jodes la vida A otro Entonces Que bárbaras No yo todavía Me acuerdo Y se me hace Pero así la tripa De tanto coraje Que hicimos Con esto Y no fue el único Video que hicimos De esto Comadres Porque me acuerdo Que el tema De Chen Dio para bastante Video Y que bárbaro Y este video También fue uno De los más vistos Del canal Este año Porque tiene 111 mil Vistas De ahí Subí otro video El día 16 de enero De 2020 Que bárbaro Ya voy grabando Como media hora Y apenas vamos En enero Todavía no acabamos Nos vamos a ir más rápido Este video Fue De Voice over flowers Ay miren Ahí Hice un haul También Fue un haul Y chisme ¿Se acuerdan De esos haul Y chisme? Ya no he hecho Hermanos Es que la Sheen Ya no me ha mandado ropa Que bárbara Mi comadre Pero quieren que hagamos Más hauls Y chisme Esos videos Se ponían buenos Uy y tiene bastante Vista este video Es que hablé De voice over flowers Y siempre que una habla De voice over flowers El fandom De este drama Se emociona mucho Ese video Tiene 128 mil Vistas Ojalá Así estuvieran Todos los videos Comadres En ese video Hablé de los 11 años De voice over flower Y de todo lo que Ha significado Ese drama Dentro del mundo Del haliu Como marco Este drama La carrera De todo el elenco Principalmente De mi comadre Ku Hei Son De Yimi No Y de De Kim Jung Jung Que fueron los Los protagonistas También Kim Boom Y el otro Que no me acuerdo El nombre del otro F4 Pero ahí Estuvimos hablando Aquí que dice Se hará Una Ay no me acuerdo Aquí que No logro ver bien La miniatura Hermanas Pues está muy chiquitito Ya una ciega es Pero todo el video Giró alrededor Justamente Del aniversario De De voice over flowers Que este 2020 Cumplió 11 años De haber salido al aire De ahí Subí un video Al otro día Luego luego Subí un video De Hyona El video se llama Cancelan a Hyona ¿Por qué cancelaron A mi comadre Hyona? A ver No me hagas esto ¿Por qué cancelaron A Hyonita? Cancelan a Hyona La quieren cancelar En Ah La querían cancelar En Estados Unidos Creo Pero por qué La querían cancelar No me acuerdo Por qué querían cancelar A Hyona Dijo algo Mi comadre Hyona No me acuerdo No me acuerdo Por qué querían cancelar A Hyona Pero me acuerdo Pero si Ah Creo que había Ah Ya me acordé Ya me acordé Por qué querían cancelar A Hyona Porque se hizo Unas trenzas Se acuerdan Que mi comadre Hyona Se había ido No sé si a Tailandia O a uno de estos Países asiáticos De vacación Con el Illum Y ahí Se hizo En la playa Una Una trenza Y entonces La comunidad Afro de Estados Unidos La estaba acusando De apropiación Cultural Y entonces La estaban cancelando Porque Se había hecho Estas trenzas Y entonces Todo su fandom Salió con uñas y dientes A defender a mi comadre Hyona También en este video Seguimos con el tema De Chen Porque puse en la miniatura Es Sem lo sacará De Exo Como ahí Tratando de Buscar la jiribilla Y pues no hermanos Sabemos que no lo sacaron De Exo Pero el fandom Seguía Bueno Estas comadres Internautas Estaban duro Y dale con sacar A Chen de Exo Porque por sus huevos Luego volví a subir Otro video Porque los ataques En contra de Chen No paraban Lo subí el 21 de enero Y el video dice Fans coreanas de Exo Son la burla Porque se acuerdan Que unos antifans De Chen Habían solicitado Una marcha Y una manifestación Enfrente de las oficinas De SM Entertainment Para manifestarse Para que la SM Sacara a Chen De Exo Pero burla Quedaron Quedaron Porque nada más Llegaron Como 15 personas Mis hermanas Pasando El oso De la vida Payasas Quedaron Como 10 personas Ahí sentadas Enfrente del edificio Ay hermanas Si vas a organizar Un meeting Por lo menos Asegurate que la invitación Le llegó A miles de gentes Por lo menos Asegurate que va a haber Asistencia Porque para pasar Estas penas Pues mejor Quédate en tu casa Hermana Y también En este mismo video Hablé de rumores Del divorcio De mi comadre Son He Kyo Y Son John Ki Todos estos rumores Salieron De esa página De 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 un medio De comunicación De Perú Y a cada rato A cada rato Y lo peor es que Ustedes se la creían Y entonces me pedían Comadre Tienes que hablar de esto Porque mira Ya salió La verdadera razón Por la que se divorciaron La verdadera razón Hasta el momento La saben ellos Porque nosotros Pues no Luego subí otro video El día 24 de enero Que se llama X1 fueron la burla De sus agencias Y Y X1 Si regresa A promocionar Aquí en este video Me acuerdo que les hablé De Todo el proceso Ah Porque para este momento Lo único que había dicho La agencia Bueno Las agencias De Los integrantes De X1 Es que el grupo Ya no iba a promocionar Porque el fandom Quería saber Como es que habían llegado A esa decisión De disolver el grupo Y pues las agencias Nada más hacían las locas Hasta que Dijeron que Habían tomado La decisión Votando Que fue lo que reveló Mnet Y que fue lo que revelaron Las agencias De este proceso De disolver al grupo Y porque no habían tomado Al grupo En cuenta Para esta decisión También les hablé De que X1 Iba a regresar A promocionar Porque acuérdense Que los dos grupos De Produce 101 Que estaban en la cuerda floja Era X1 E X1 X1 era el grupo femenino Y ellas Si han seguido promocionando Pero X1 Pues ya sabemos Que lo disolvieron De ahí les volví a subir Otro video El día 27 de enero Y en ese video Fue Rutina de skin care Más chisme coreano Y les hablé De Por qué no funcionan Las rutinas coreanas Seguramente les hablé De Algunos consejitos De cómo utilizar Las mascarillas De qué tipo de mascarilla Utilizar Y cómo poder comprar Sus productos de skin care En En tiendas Conociendo su tipo de piel Conociendo Qué es lo que necesita Su piel Seguramente de eso Les hablé Porque ya no me acuerdo Exactamente de eso Ay miren Aquí en la miniatura Todavía sale Mi fondo Blanco de ese mueble Que tenía que por cierto Ya lo saqué de aquí Porque nunca supe Cómo acomodarlo Y este fue el primer video En el que En la miniatura Ya aparecí yo Porque si se acuerdan Desde que creé el canal En todos los videos La miniatura siempre es Sobre los idols de K-pop O sea siempre pongo Imágenes de los grupos de K-pop Pero aquí dije Oigan Pues ya es momento De que yo empiece A aparecer también En las miniaturas Porque pues Todo mundo aparece En sus miniaturas Y yo no aparecía Y aquí ya empecé yo A ponerme en la miniatura Que hasta el momento Es como más o menos Lo vengo haciendo También Les hablé también De el accidente De mi comadre Wendy De Red Velvet Cómo es que Los organizadores Del evento En el que Wendy tuvo este accidente Se seguían haciendo De la vista gorda Y no daban información Acerca de La situación De Wendy Y también Les hablé Ah ya me acordé Les hablé Que probé El serum Que promocionaba Una actriz Coreana muy famosa Que salió En My Love From the Stars Que ella en una entrevista Dijo que Era su suero Su serum Favorito Y que no podía salir De casa sin ese serum Y que yo lo estaba probando Que supuestamente Si tienes dañada la piel Te empieza a hormiguar la piel A mi no me hormiguió Pero pues ajá Luego subí otro video El día 28 de enero Y ese video Se llamó Sasaeng Extranjero de Twice Ah y aquí hablamos En este tiempo Estaba sonando mucho El tema de un Sasaeng Que tenía Twice No me acuerdo Si en Alemania O por allá Uno de esos países Que había viajado Hasta Corea Para perseguir A mi comadre Sana creo Y que se había Colado a los edificios De Twice Y que estaba En los conciertos De Twice Y que se la pasaba Haciendo historias Y tweets Acosando a mis comadres De Twice Y que la comadre Llegó a Pay En Chuchemen Y nada más No daba una respuesta Al fandom Que el fandom Ya estaba asustadísimo Y también mis comadres Porque recuerdo Que mis comadres De Twice En algunas publicaciones Y habían dicho Que ya estaban Hartas de los Sasaeng Y que tenían Conocimiento De un Sasaeng Y este señor No entendía Y seguía Moleste y moleste A mis comadres De Twice Hasta que Chewapay Entertainment Ya le dio Un estate quieto Y aún así La vieja Esta se enojó Esta vieja Hizo Ay pues solo resulta Que la Chewapay Dice que soy un Sasaeng Y me está acusando Y ya no quieren Que yo me acerque A mis Twice La vieja se enojó Porque la Chewapay Entertainment Les puso un alto A todos estos Sasaeng Pero la vieja Muy ofendida También en la miniatura Les hablé acerca De Habían acusado A mis comadres De Everglow De plagiar A A este A Super Junior Creo Porque Elf Estaba acusando A Everglow De plagio La verdad es que No me acuerdo bien De ese tema Es que hermanas También una Cuanto video ya ha hecho Se le olvidan Muchas cosas Ya Ya llegamos A febrero Comadres Que barbaras Cuantos videos hice En enero Para febrero El primer video De ese mes Fue el 5 de febrero De Bueno De 2020 Y Les hablé acerca Aquí en la miniatura Dice Kim 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 Bobin Podría tomar Una mala decisión La nueva película De De la De la hermana Ah La nueva película De Park Shin Hye Y el caso de Sungri Que estaba en el limbo Que todavía no se daba Una respuesta Que iba a pasar Con Sungri Si iba O no iba a ir A la cárcel Si se iba a ir Al servicio militar O que iba a pasar Con este señor No me acuerdo Aquí Quiero ver Bien el título De este video Porque no me acuerdo Que hablé de Kim Bobin Pero recuerdo que Este año Kim Bobin Ya empezó Con sus actividades Dentro del mundo Del entretenimiento Pero No me acuerdo No me acuerdo exactamente Que hablé de Kim Bobin Aquí Perdón hermanas Y aquí todavía Estábamos muy contentas Aquí había yo regresado Seguramente De la playa Porque A finales de enero De este año Me tomé la vacación De la playa Yo dejé los videos listos Y los publiqué Y Quiero creer que Grabe un video En la playa De esto Si ustedes quieren ver Todo mi video Que hice Mi video blog De la playa Está en mi canal De blogs Aquí en la pantalla Les va a aparecer La tarjetita Para que vayan Y lo vean Para que vean Como me la pase Ahí en la playa Yo ahí Me sentía Pero la reina Del mar En el Titanic Yo me sentía La más acuerpada Y recuerdo Que en estas fechas Ya empezaba yo A hacer ejercicio Después dejé de hacer Un buen tiempo Pero En este año Si dije Yo voy a tener El queer power Para finales De 2020 Y pues no hermanos Porque todavía No estoy acuerpada Pero se hizo La luchita Se intentó Y se ha logrado Poquito De ahí volví a subir Otro video El día 8 de febrero De 2020 Y fue otro video De haul Machisme Y en ese video Les hice un haul De San Valentín De Shein Que me llegó Ropita de Shein Y Les hice un video Acerca de lo que Estaba haciendo Kim Sohyun De Que había estado Participando En un cameo En Crash Lady Nonju Ah les hablé De mi comadre Ko Heisun De que se iba De Corea Se acuerdan Que se iba a tomar Su vacación Que se iba a dar Un tiempo para ella Porque no podía Con todo lo que Estaba pasando Porque acuérdense también Que durante 2019 Nos llegó otro divorcio Que fue el de mi comadre Ko Heisun Que ese divorcio También nos dejó Locas Se acuerdan Todo el pleito Que se aventaron Estas dos viejas Que si el gato Que si la estufa Que si la casa Que si tu me engañaste Que te fuiste A tu departamento Bueno no Esto fue Circo Maroma Y teatro De estas dos señoras Que si cancelaban A la Ko Heisun Que si cancelaban A la Yehyun La mayoría De este tema Se desarrolló Durante final de 2019 Pero durante inicios De 2020 Todavía este tema Seguía dando De que hablar Y seguíamos esperando A ver que onda Se iban a divorciar Quien se iba a quedar Con el gato Final de cuentas Creo que el gato Se lo dividieron Bueno no es que Se lo dividieron Señor productor Lo cortaron A la mitad No Este Aparentemente Como que Un tiempo lo cuida Ko Heisun Y aparentemente Otro tiempo lo cuida A Yehyun De ahí volví a subir Otro video El 9 de febrero Al día siguiente Ese video Tiene bien poquitas vistas Ah fue una video reacción Fue una video reacción A el video de Everglow A un video de Icon Pues bueno De eso no tengo Mucho que decir Porque pues ajá Luego Ay hermanos También se acuerdan Que Parásit Se acuerdan de Parásit La película de Corea del Sur Que ganó el Oscar El director A mejor director En los Oscars Pues bueno Esta película Dio muchísimo de que hablar Que hasta el momento Ni la he visto Pero subí un video Hablando de De que el director De Parásit Había ganado Un este Un Oscar Y aquí en el video Puse Director coreano Sufrió en los Oscars No me acuerdo Exactamente De lo que hablé Pero pues bueno Y luego Ay también subí Que mi comadre Tiffany Young Y mi comadre Cielito Ciel Se encontraron En un evento de moda En un desfile de moda Y que Pues bueno Las señoras Se tomaron una foto juntas Y al fandom De Twenty One Y al fandom De Generación de Niñas Esto nos voló La peluca Porque recuerden Que los dos fandoms Toda la vida Hemos traído pleito Pero el hecho de ver A las dos integrantes Juntas Pues quería decir Que ellas dos Eran amigas Y ahí puse Enemigas O amigas Odio O amor Puse Porque se habían encontrado Y habían estado ellas Muy juntitas Y habían estado platicando Luego les hice otro video El 14 de febrero Mira Mero día del amor Y de la amistad Que tan sola estaba yo Que les tuve que hacer un video Pero un video bastante triste Comadres Porque les hablé Acerca de El fallecimiento De una actriz Muy joven Que había participado En Goblin Y ahí les Les hablé acerca De su historia De que es lo que había pasado Con ella Que tenía una Que tenía una enfermedad La verdad es que No me acuerdo exactamente De ese video Les digo Para acordarme De todos los videos Que hice este año Hermanas Debería yo de tener Una memoria Pero impecable Y la verdad es Y de ahí les volví a subir Video hasta el día 16 de febrero Y ese video También tiene bien Poquitas vistas Se llama ¿Qué se dijo en Corea De estos Idols? Y puse la miniatura A No me acuerdo Quien es El Y también puse A T.O.P Déjenme ver Ah Ya me acordé Si es cierto Hermanas Que un idol Había salido Llorando En un En un live Pero ¿Por qué? ¿Por qué puse? Es que el título Del video Es Internautas Coreanos Hacen de las suyas De nuevo Estos Idols Nos preocuparon Pero Uno de estos Idols Salió Llorando A ver ¿Qué era? Porque no me Si ustedes se acuerdan Aquí abajo en los comentarios Díganme Porque la verdad es que yo Estoy Perdidísimo De lo que hablé En ese video Después El día 18 de febrero Le subí otro video Y ese Se llama Son Heikyo Se va a casar De nuevo Y también puse A Hyun Bin Porque Ah Aquí ya me acordé Ese video Era porque Supuestamente Mi comadre Son Heikyo Se iba a casar Con Hyun Bin Unos decían Que con Hyun Bin Estaban De que en una relación Y le andaban echando La culpa A Hyun Bin De que por culpa De él Se había acabado Su matrimonio Con Son Jong Ki Y pues bueno Les digo que Esta nota La volvió a sacar Ese mismo medio De comunicación De Latinoamérica Que nada más Andaba ahí Tratando de molestar A mi comadre El 20 de febrero Le subí un video Que dice Ace sufre Atentado de un antifan Y Chen se disculpa De nuevo Y esto pasó Ah Aquí de Chen Chen había sacado Una carta Escrita a mano En sus redes sociales Donde se disculpaba Con el fandom Y todo el fandom Le dijo Oye comadre Tú no tienes por qué Darte disculpando De De tu vida amorosa Y si tú vas a tener Un baby Y si te vas a casar Adelante No tienes que pedirnos Disculpas por nada Y mucho menos A las viejas Esas locas Que se andan Queriendo ahí Manifestar Y queriendo cancelarte Antifan loca Le hizo esto A los chicos De Ace Pero que les hizo No me acuerdo Que les hizo Ah Y aquí también En este video Les hablé De otro chisme De Hyun Bin Que lo andaban Relacionando Con la protagonista De Crash Lady Nonjun ¿Se acuerdan? Es que en estos días Seguramente Era donde estaba yo Viendo Crash Lady Nonjun Y yo estaba Muy al pendiente De todo lo que estaba Saliendo de estos dos Porque Yo estaba Aferrado A Crash Lady Nonjun Ahorita seguramente Ya va a llegar La video reseña De Crash Lady Nonjun El 26 de febrero Les hice otro video Donde les hablé Acerca de De 21 De 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 que Hyun Bin Tenía prohibido Entrar a un país Ah si Ah hermanas Porque aquí ya Estábamos 26 de febrero Aquí ya El tema de La maldita Ya se había Intensificado Todavía no En México Todavía estábamos Como de que Pues viendo A ver Todavía no nos Habían Encuarentenado Todavía no estábamos Encerradas Pero ya Se hablaba De los primeros casos De la maldita En Estados Unidos En México Y en algunos otros Países de Latinoamérica Y se acuerdan Que aquí Hyun Bin Tenía que viajar A un país Del Medio Oriente No recuerdo Exactamente A que país Tenía que viajar A grabar una película Pero no lo dejaron Pasar Porque Que provenía de Asia Y acuérdense Que la maldita Se originó en Asia Y el tema de 21 Aquí les hablé Acerca de Que YG reveló En una entrevista Que Les costaba Más dinero Hacer los atuendos Y todo el Stylish De 21 Que el de Big Bang Eso les hablé Y seguramente Algún otro chisme Pero no me acuerdo En concreto Este Más que les hablé De ahí Luego El 2 De marzo Les subí Otro video Y aquí es Donde empezó La youtube A ponerse Bien estúpida Porque Todos los videos Que hablaban Acerca de La maldita Los empezó A banear Y ya no nos daba Vistas Y este video Por eso Tiene bien Poquitas vistas Les hablé Acerca De que Algunos Idols De kpop Estaban empezando A donar Dinero A asociaciones Y a los hospitales Para prevenir El tema De la maldita Y también les hablé Acerca De que BI Por fin Quedaba libre De sospechas La policía De Corea Había Negado Que el tuviera Que ver Con algún tema De consumo De Estupefacientes O consumo De sustancias Prohibidas En Corea Y les hablé De lo que estaba Pasando en Corea Por la maldita Y luego Les hablé Acerca De que Un grupo Llamado Rose Había Llegado A Otro grupo Que llega A su fin No me acuerdo No me acuerdo Si este grupo Se disolvió O porque puse Este título Hasta el día 6 de marzo Que les hice un video Hablando De La colaboración Entre mis comadres De Blackpink Y mi comadre Lady Gaga Para Soul Candy Que nos anunciaron Que en el nuevo álbum De la comadre Lady Gaga Iba a venir una colaboración Con las comadres De Blackpink Les hablé Acerca de eso Y también les hablé También les hablé Acerca de las críticas Que estaba recibiendo Song Hye Kyo De parte de los internautas Coreanos Los internautas Coreanos Seguían aferrados A seguir Haciendo menos A mi comadre Song Hye Kyo Y Ah porque Si es cierto Porque como el tema De la maldita Ya estaba bien fuerte Para este momento O sea ya China ya estaba Encerrado Corea del Sur También ya había Incrementado las medidas Estados Unidos Los internautas Coreanos se quejaron De que Song Hye Kyo Había mandado mensajes De apoyo para China Pero para Corea no Y las señoras Cancelando a mi comadre Song Hye Kyo De ahí les hice video El día 8 de marzo Y el video Se llama Así se olvida YG de Blackpink En la miniatura Les puse Esto pasa con la carrera De Blackpink Y luego puse Le truncan la carrera A mi comadre Rose Creo que en este video Les hice Como de que Un análisis De como YG había olvidado A Blackpink Durante tanto tiempo Y siendo que Blackpink Era un grupo Que le daba mucho dinero A la agencia Y como No las promocionaba También les hablé Que mi comadre Talía La Talía de México La Talía de Marimar Quería colaborar Con las Blackpink Porque se acuerdan Que quedamos Loquísimas Con ese tema También Oigan Lo que me estoy dando cuenta Que a este punto Los videos No duraban Más de 15 minutos Raro era El video Que duraba 20 minutos Y ahora Los videos Duran 40 minutos También me mamo Comadres Con razón No los ven El siguiente video Que hice Fue El video De El día 10 de marzo Y puse Había fallecido El papá De Teyon Entonces Ese video Hablé Únicamente De ese tema Del papá De Teyon De ahí Le subí video El día 11 de marzo El video Se llama Era mejor Que no renovaran Con YG Y puse La miniatura A mis comadres De Big Bang Y puse Internautas Opinan De Big Bang Big Bang Anuncia Su regreso Ya tengo la garganta Destruidísima Comadres Big Bang Anuncia Regreso Y renuevan Su contrato Con YG Entertainment Internautas Opinan Y Zungri Se va Al servicio Militar Aquí Ya se había Confirmado Que Zungri Se iba Al servicio Militar Y les hablé En este video De todo el hate Que recibieron Mis comadres De Big Bang Por haber Renovado Su contrato Con YG Entertainment Que el público De Corea Ya no quería Ver a Big Bang Que ya Para el público De Corea Big Bang Ya es un grupo Que no merecía Una segunda oportunidad Y aquí Y aquí Les puse Que era mejor Que no renovaran Con YG Porque seguramente Les hablé De que mi comadre YG Se hace bien loca Para los regresos De Big Bang No le da promoción A sus grupos Y seguramente Por eso Le puse Ese título Siguiente video Lo subí El día 12 de marzo Y el video Se llama Otra pérdida En el K-Pop SM hace cambios Dentro de la agencia Y en la miniatura Puse a Ease One Que se quedaba Sin productor De los cambios Que hizo SM En la agencia La verdad es que Ni me acuerdo De lo que si me acuerdo Es que El productor De Ease One En estas fechas También se involucró En un escándalo Por los créditos De las canciones Que había puesto No me acuerdo Si fue en este mismo video Que les hablé de esto Pero Si me acuerdo Más o menos Que tocamos ese tema En algún video Y aquí El productor De Ease One Que era el mismo Productor De otra agencia De entretenimiento Que es el CEO De otra agencia Anunciaba su retirada Del proyecto De Ease One Porque Se iba a concentrar Más En producir Los regresos Para los grupos Que están bajo Su agencia El siguiente video Que les subí El día 14 de marzo Fue de estos videos Que YouTube Empezó a banear Porque estamos hablando De la maldita Y fue por ahí En estos videos Donde Decidimos decirle Maldita Al COVID Porque la YouTube Se enojaba Si decíamos El nombre de esto Entonces le pusimos La maldita Y los rumores De que mi comadre Tsuyu De Twice Y la comadre De Shunga Tenían la maldita Y que habían sido Puestas en aislamiento Les hablé De todo eso En ese video El día 15 de marzo Subí otro video Y el video Se llama Hole y chisme Y ah En ese video Fue un story time De mi tiempo En la secundaria Les conté En ese video Si es cierto Ya ni les he actualizado De esa historia Pero les conté En ese video Que me habían agregado A un grupo De Whatsapp De mi secundaria Donde todos Los que me hicieron Bullying Andaban ahí Queriendo ser Amiguitos de todos Y donde toda esta gente Empezó a mandar saluditos Y que estaban viendo Que estábamos En medio de una pandemia Y las viejas Querían hacer Una carne asada De por si Yo ni me iba A ir a parar ahí Si me trataron Culero en la secundaria Si se burlaban de mi Si me hacían feo Como porque Los quiero volver a ver En la vida Estás de acuerdo Y ella es muy Ese grupo Quedó olvidado Porque No han vuelto A mandar mensaje De ese grupo Pero Ganas de salirme De ese grupo No me faltaron Pero no me quise Ver tan culera Y no me quise ver Una vieja alzada Por eso es que me quedé Pero Yo nada más Cuando me agregaron Mandé ahí mi saludo De que Oli como están Saludos para todos Bendiciones Y ya Nunca más volví a escribir ahí Y este Y luego andaban Hay algo que me choca De los grupos Es que Empiecen a mandar Como de que Oigan por favor Denle like A mi foto Estoy participando En un concurso De Facebook Yo ni Facebook Tengo ya Ya ni lo abro Una vez Dos veces Está bien Pero ya mandar Diario El mismo mensaje Pidiendo votos Y que entra link Y comenta Y eso es como De que Ay ya Por favor El grupo El grupo No se hizo Para eso El grupo Es para saludarse Y para ver Cómo están Y porque querían Hacer su chingada Carnita Hasta su reencuentro Sabrá Dios Vayan a ver ese video Porque está muy divertido Tiene bien poquitas vistas No sean culeras Tiene 20 mil vistas No mamen Por favor Vayan a verlo Porque les conté Y les puse fotos De mi época De secundaria Ay que bárbara Que feo Me veía Ay no hermanos Ay Veía Yo vi en horrenda Que bárbara Que bruta Este Vayan a verlo Si lo quieren ver Está ahí en el canal Se acuerdan Que querían cancelar A Wong Hu Y que Wong Hu Se tuvo que salir De Monsta X Pero después Dispatch Reveló Una entrevista Que había hecho A Wong Hu Antes de que La policía Dijera que Él no era culpable De ninguna situación Antes de eso Wong Hu Ya había dado Una entrevista A Dispatch Donde él decía Que era inocente Y entonces Dispatch Se esperó Hasta que La policía Dio la resolución Oficial Y sacó Esta Esta entrevista Y todo el fandom Quedó Con la peluca volteada Porque dijimos Claro Él siempre había sido Inocente Pero las otras viejas Las son Son He La Ay como se llamaba Esta señora La esta Que también Acusó a Tio P Y que andaba Ahí acusando A Bi También le quiso Hacer la agatada A Wong Hu Y lo andaban Acusando De no pagar Dinero Y bueno Un titipuchal De cosas Pero también Les hablé De que El público Coreano No estaba Muy contento Con Wong Hu Y a pesar De que Él había sido Nombrado Inocente El público Coreano Seguía Odiándolo Pero ahorita Ya todo mundo Lo ama Porque Pues sacó Una canción Divina Y además Estos brazotes De hermana Y luego El siguiente Video Lo subí El día 18 de marzo Donde les hablé Acerca de Que Chul Renuncia A Super Junior Y falso King Wobin No tiene La maldita Porque también Decían Que King Wobin Tenía la maldita Y todo El mundo Se empezó A preocupar Porque Pues King Wobin Venía de enfrentar Una enfermedad Bastante culera Y luego Que le diera La maldita Pues oye Y hablamos Acerca de que De que Chul No iba a estar Participando En las promociones De Super Junior Luego les hice Otro video El día 21 de marzo El mero día De la primavera Comadres Y les hablé Del regreso De CM Blue También les hablé Del fallecimiento De dos idols De el regreso De CM Blue Seguramente Aquí fue Porque los integrantes De CM Blue Ya habían salido De servicio militar Y luego Les subí Otro video El día 25 De marzo Y el video Se llama Acusan a Kang Daniel De copiar Ah también Les hablé De la controversia De mis comadres De BLACKPINK Que las andaban Acusando De que tenían Un pacto Con YouTube Por eso Es que Se acuerdan Que el video Para Doo 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 Había logrado Llegar al billón De vistas Y se convirtía En el primer Video De un grupo musical De K-Pop En llegar Al billón De vistas Y entonces Otro fandom También muy popular Las andaba Ahí cancelando Y las andaba Tachando De todo Puse a mi comadre Jessica Young En la miniatura Y dice Se burló De su ex fandom Y de ese Ah Porque aquí Nos enteramos Que mi comadre Ya estaba A punto De sacar su libro Había más Actualizaciones Acerca de su libro Había dado Algunos spoilers De su libro De lo que iba a contar De si se trataba Acerca De su experiencia Dentro del mundo Del K-Pop Y luego además También Había utilizado Algunos guiños A Girls Generation Y a su fandom Y a S-M3 Hablamos de eso También ese video Se puso loco Ay hermanas Llegó el día 27 de marzo Y subimos un video Acerca del próximo drama De Ymi No Se acuerdan Que para estas fechas Ya se venía hablando Del regreso De Ymi No Con The King De Eternal Monarch Hice un video De las cosas Que deberían de saber Antes de ver El nuevo drama De mi comadre Ymi No Que por cierto Pobre drama Hermanas Yo sigo sin terminarlo De ver Ese drama Jamás me gustó Se me hizo muy complicada La historia En la miniatura Puse a Ymi No Y a Kim Go Eun Les volví a subir Otro video El día 30 de marzo Ay de la De la NTH room Se acuerdan de eso De Las salas de chat Pero ahora en Telegram Y había Supuestamente Algunos idols Involucrados Pero que habían Encontrado Al autor De la NTH room Hermanas Ese tema También estuvo Bien fuerte Y el Tipejo Este creo que Si está preso Ya no me acuerdo Que pasó Con este señor Pero eso Ese fue un Dramón También hermanas Y llega El primero de abril Y le subí El primer video De el mes Y el video Se llama Escándalo Del drama De Ymi No Todavía ni empieza Y ya hay rumores Les hablé de SuperM Que el público Coreano No estaba muy de acuerdo Con que SuperM Empezara promociones En Estados Unidos Y no en Corea Les hablé acerca De El karma De Cuban Entertainment ¿Se acuerdan Que el CEO De Cuban Entertainment Había sido sacado De la agencia Por los nuevos dueños De la agencia Y yo les dije Que todo esto Era karma Porque sacaron A mi comadre Hyona Y a Idon De la agencia Y les hablé De un escándalo De Ymi No Todavía ni empieza Y ya hay rumores No me acuerdo Exactamente Que rumores Eran Seguramente Eran acerca Ah ya Me acordé Que supuestamente Había maltrato A la producción De King Eternal Monarch Que había Supuestamente La producción De el drama Estaban maltratando Al staff Y cosas así Creo que de eso Iba ese Ese video La verdad es que No me acuerdo exactamente Para estos videos Ya me había yo mudado De habitación Porque aquí Donde estoy grabando Ya dejé de grabar Un tiempo Y me fui al otro cuarto Donde lo estaban Apenas remodelando Lo estaban terminando De hacer Y empecé a grabar En ese cuarto Que nunca me logré Acomodar para grabar ahí Porque el siguiente video Lo grabé Allá enfrente En ese cuarto Y estaba Mi closet Y ahí les hablé Ay no hermanas Para grabar ese video No saben El viacrucis Que pasé Porque yo estaba grabando En un pedacito así Puse focos detrás Que eran justamente Estos focos Que tengo acá Puse mi silla Aquí estaba el closet Aquí estaba mi cama La cámara la puse acá Entonces yo estaba En una bolita Con todo el armatoste Aquí No me podía yo Ni mover Porque donde yo Me moviera Tiraba yo la cámara O tiraba yo Las luces Bueno ese video Pero me urgía Grabarlo Porque Les hablé Del escándalo De Gang Eung Sok De El tema de su mamá Que le había Supuestamente Robado dineros Que había hecho Malversación de fondos Y el nombre De Gang Eung Sok Se vio involucrado En todo esto Por eso Gang Eung Sok Dejó Esa agencia La agencia Que él había fundado Y que estaba Manejando su mamá La dejó Se deslindó De esa agencia Y iba a formar Otra agencia Con su manager Supuestamente Aquí ya llevábamos Un mes de encierro Comadres Porque todo esto Ya fue en abril Y desde ahí Les grabé video El día 6 de abril Y les puse Que Es que sale Lisa En la En la miniatura Vamos a ver Que puse Pero El título Del video Es Piden que Lisa Sea sacada De Blackpink Blackpink Un año Sin hacer nada Jimin De AOA Pasó Si es cierto Comadres Aquí también Hablamos Del caso De la Jimin Este tema Estuvo ardiente Comadres Se acuerdan Que la Jimin Estaba siendo Acusada Por Otra Ex miembro De las AOA De haberle hecho Maltratos Y de haberla tratado Horrible Y todo este Este pedo Apenas estaba Aquí Empezando Comadres Los internautas Empezaron a atacar A Lala La Lisa Porque Estaba participando En un programa De competición De China Se acuerdan Y entonces El público Empezó a decir Que Lisa Era una mala profesora Porque era muy Estricta Y al público No le gustaba eso Porque supuestamente Estaba maltratando A las aprendices Porque era muy Estricta Y Lisa dijo Que a ella La habían enseñado Así Y cuando a una persona Se le enseña Con disciplina Esta persona Logra Ser una buena Representante De lo que está haciendo Y todo eso Lo comprobamos Cuando salió El documental De mis comadres De Blackpink Se acuerdan Porque ahí Lisa Cuenta Cómo fue Que ella Sufrió Todo el proceso De ser Trainer De la agencia Pero el público Eso no lo entendía Y empezaron A criticar A mi comadre Y la querían cancelar Les hice Otro video El día 8 de abril El video Se llama Este fue el Carmap De Cuban Entertainment Por correr A Hyuna Fue que El CEO De Cuban Entertainment Se salió De la agencia Porque los nuevos dueños Pues al parecer Estaban tomando Decisiones Que a él No le gustaban Luego les grabé Otro video El día 13 de abril Donde Les hablé Del futuro De Monsta X Les hablé De Wong Hu Que Wong Hu Había firmado Con una nueva agencia Que es una subsidiaria De la misma agencia Que lo maneja Sigue estando Dentro El manejo De su anterior agencia Pero no directamente Luego les hablé De God 7 No sé por qué Puse a God 7 En la miniatura No puse ahí Otro subtítulo Y luego les hablé Del regreso De Shiny No me acuerdo La verdad El día 17 de abril Les subí Mi reseña De Crash Landing on You Protagonizado Por Hyun Bin Y mi comadre Son Yejin Hermanas Que dramón Les hice Mi reseña De lo que me pareció Ese drama Fascinado Quedé con ese drama Hermanas Hasta ahorita Es uno de mis dramas Favoritos Yo estoy muy enamorada Se me hace agua El chocho Por mi comadre Hyun Bin No saben De verdad La vida que me da Este hombre El Hyun Bin Lo vi en Memories of the Alhambra Y yo quedé De hecho De hecho Empecé a ver Memories of the Alhambra Otra vez Hace un par de meses No lo terminé Lo dejé ahí Como en el capítulo 4 Pero Porque quería yo Volver a ver a Hyun Bin Y estoy que quiero Volver a ver Crash Landing on You Porque Es uno de los mejores Dramas de este 2020 Les hice un video De mi reseña De los primeros capítulos De el drama De King The Eternal Monarch Porque supuestamente Yo les iba a ir haciendo reseñas Conforme fueran Estrenándose Los capítulos Pero creo que Como al tercer video Ya dejé de hacerlos Porque le perdí El hilo Al drama En estos videos Ya tenía yo El cabello largo Pero no tan largo Como lo tengo Ahorita Miren Ahorita ya Se me hace La gran cola de caballo Como de Ariana Grande En el título Les puse No me gustó El nuevo drama De Amy No Y tuvo bastante vista Ese video La verdad También el video De Crash Landing on You Tuvo 116 mil Vistas Más que el video De la reseña De King The Eternal Monarch Ah es que la miniatura Puse por esto Superó a Goblin Es que Si hermanas Este drama De Crash Landing on You Superó Las El rating De Goblin El día 20 de abril Les volví a subir Otro video Y el video Se llama Coja y se un cuenta Como olvidó A Yehud Aquí me acuerdo Que les hablé Acerca de una entrevista Que dio mi comadre No me acuerdo Si para un programa De televisión O para una revista Creo que fue para un programa De televisión Donde habló Si regresaría A los dramas O si no regresaría A los dramas Y donde habló Como es que Se estaba olvidando En ese punto De todo lo que estaba pasando Alrededor de su divorcio Y como estaba Sobrellevando El tema de su divorcio Y también aquí dijo Que ella ya no Tenía nada que ver Con el tema del divorcio Que quien se estaba Encargando De ese tema Eran sus abogados Pues miren Podrá haber sido La que más Habló Y la que más Estuvo Despotricando Y la que sacó Su coraje En las redes sociales Pero todos Recordamos A Kohei Sun No recordamos A la Aye Hyun Recordamos A la Kohei Sun Porque ella Fue muy vocal En todo lo que dijo Ella si no se cayó Nada Y yo eso Se lo aplaudo A mi comadre Porque tener Los ovarios De salir Y hacerle frente Al público coreano Hermanas Es de aplaudirse Y ella defendió Su postura Y mi comadre Estaba dolida Estaba dolida Porque ella sentía Que le habían visto La cara de estúpida Y ella no se iba a dejar Ella iba a llegar A las últimas consecuencias Y que bueno Comadre Kohei Sun Porque yo Te mando el besazo Te mando el besazo Que sigas triunfando Eres una luchadora Eres una guerrera Es una mujer chingona También el señor Ayehyun Pero fue mi comadre La que dio más la cara Y eso sí Hay que aplaudírsela Porque ella Enfrentó el problema Y todo el escándalo De su divorcio De frente Y jamás Se inmutó Mi comadre Les hice otro video El día 21 de abril De Aimi No Que los internautas Querían cancelar A Aimi No Ah Estaban queriendo cancelar A Aimi No Y cancelar El drama Porque Había habido Errores En los diseños Del CGI De un templo Se acuerdan que Habían confundido Un templo coreano Con un templo japonés Y esto obviamente Le puso Fúricas A mis comadres Coreanas Y andaban intentando Culpar a Aimi No Pero pues Él no tenía nada Que ver en este pedo Los culpables Eran el equipo De producción Del CGI De este drama Y entonces Querían cancelar No solamente el drama Sino también A Aimi No Y a La actriz ¿Cómo se llama? A Kim Go Aung Y este video También tuvo bastante vista Casi llegó a los 200 mil vistas Hermanas Y pues bueno Chingus Hasta aquí Esta primera parte Del recuento De los daños No nos va a dar tiempo Acabar en un solo video Con todo El repaso Del 2020 Porque hice Un chingo De videos Estén al pendiente De la segunda parte Porque va a salir Mañana Gracias por ver este video Nos vemos En la segunda parte Porque se vienen videos Bárbaros Comadre Se vienen videos De que si tuscachi De que si más videos De Aimi No Que si de Chen Que si de las Blackpink El regreso de las Blackpink El lanzamiento De The Album El lanzamiento De How You Like That Se vienen unos videos Que hice Hermanas Bárbaros Así que Estén al pendiente De todo esto En la segunda parte De este video No olviden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Esto fue la primera parte Del recuento De los daños Del holocausto De tu amor Del firme impacto De tus labios No sobrevivió Mi corazón Eso raza Ya estoy bien ronca Comadres Y pues bueno Hasta aquí el video Les mando el beso Y nos vemos En la segunda parte